Provócame, mujer, provócame Provócame, poder, atrevente Provócame, a mí, acércate Provócame, como que tú vas abriendo una cuerdecida Provócame, mujer, provócame No, como parezco Boyofuente Quiero saludar a toda mi gente bonita de Linares Y en especial a toda la gente de Capital Bar Esta es la primera vez Linares, ¿no? Mi primera vez ¿Cómo lo haces tú para imitar a este artista que en realidad es demasiado energético? Que es un tipo que no se queda quieto nunca, tiene mucha energía Y es lo que yo trato de llevar a todas las personas que vienen a ver el show Les llevo energía, les llevo romanticismo y fiesta Si quieren bailar, ven conmigo, querido En tu tiempo que tú llevas a Chayán Nos contás internamente que llevas ya casi 10 años haciendo este tributo a Chayán ¿Te ha pasado alguna anécdota especial que alguien se haya pasado el dulce Se haya demasiado enganchado con el personaje que tú trabajas? Las chicas les gusta mucho Chayán, ¿ya? Yo no soy Chayán Las chicas y las no tan chicas Y los chiques y todo eso Una señora con todo respeto de edad Que fue con esta cosa de secarme el sudor Me hace así, venga mijo, venga, venga Y yo me voy agachando, venga, venga Y me ves que me chanto un beso Si esa señora era inválida, se paró en ese momento Lo dejaría todo porque te quedabas Y creo que el pasado me le dio Después de todo es paso, quedo en tus manos Y deja ser pedazos de este corazón